Hola, muy buenos días a todos. Arrancamos un lunes más y la vida pasa y pasa y sigue pasando. Así que hoy arrancamos con el rey de bastos. El rey de bastos, una persona, un buen esposo de familia, un buen marido, un hombre en el cual en momentos cruciales de nuestras vidas nos puede echar un gran cable. Puede ser también el rey de bastos la firma de un contrato solvente y con permanencia. El rey de bastos, como ven ustedes en la figura, está tranquilo en su trono sentado. Y el rey de bastos podríamos decir que es una persona fiel y leal a nuestros principios. Con el rey de bastos, alguien nos podrá atender una mano a nivel laboral. Hoy nos encontramos aquí desde Suatu, un polígono industrial. Y bueno, ya saben ustedes que intento ser un poco creativo día a día. Intento explicar los arcanos de una manera bonita y original. Y a su vez intento que la gente también venga a mis consultas y pierda el miedo a lo que es el tarot. Desde luego que las cosas yo hago con amor, con luz, y es lo que le falta al mundo, un poco de luz. Un poco de luz, apertura y generosidad. Hay falta de eso. Todo es demuestra, demuestra, demuestra. Recíclate, recíclate. Es una auténtica pena. Pero este rey de bastos palía toda esa clase de carencias. Con el rey de bastos es un hombre que podemos contar con ayuda. O bien es una firma de un contrato permanente o fijos. Señores, intenten no caer en el ego, no caer en el egoísmo de todo. O intenten ponerse siempre los zapatos del otro. Siempre como puedan. Claro, en este mundo tan competitivo y a veces tan recalcitrante. Yo intento muchas veces, pues, con mi risa y mi forma de ser, dar lo mejor de mí. Hay días que me siento como muy apagado y no tengo fuerzas para seguir adelante. Pero otros días hay algo que me dice, venga, continúa que vas por el sendero de la vida. Me da muchísima pena aquellas personas que se creen por tener sus postos de trabajo ideales de la vida, perfectos. En fin. En fin. Cada uno con su historia. Bien, esto ha sido la carta del rey de bastos. Y como siempre me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y para cita previa conmigo en el 664 075 101. Hasta otro ratito, mis queridos. ¡Gracias!